Hola chicos y chicas, hoy les enseñaré a cómo hacer una muñeca de anime, no solo una chica de anime, en traje de baño Bueno, lo primero que hacemos es esto para hacer la cabeza, medio así, como la parte de abajo de un weón Bueno, ahora le hacemos aquí una leñita así bien despacito, que no se note casi nada Bueno, ahora le hacemos el cuello, eso, aquí esto Bueno, ahora le hacemos las caderas, ¡ay! ¿Qué hice? Parece que está un vestido, que tiene un vestido, pero no lo tiene Las piernas, ¡ay Dios! Bueno, ahora le hacemos... ¡ay, ay, ay! Entonces se nos saca King Gris, ¡ay! Después le arreglo de eso No entiendo esto, mejor le hago un pantalón, que parece que tiene pantalón más Sí, sí, mejor le hago con pantalón, que parece que tiene un pantalón Esto Bueno, está, ahora lo que hacemos es, ¿cómo se dice? La parte de arriba, eso La parte de arriba El ombliguito Está esto, ahora le hacemos aquí la parte del bracito La otra parte del bracito, esto Los dedos, uno, dos, tres, cuatro, cinco A ver la mano Bueno, ahora sí, haciendo así Haciendo dos... ¡ay! No sé qué parece Parece mucho así No sé qué parece Voy a arreglarlo Bueno, no arreglé nada Pero loco, loco, ¿qué conseguí hacer? Bueno, ahora hacemos aquí los otros... Trotititos Tremendo, dedo ¡Oh, delicia! Con lápiz ahora no puedo salir, tengo demasiados errores Es mejor con goma y lápiz ¡Ay! ¡Qué coquín gris! ¡Ay, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué hice! ¡Mmm! Tengo una idea Bueno, ahora hacemos aquí Un pie Y otro pie Bueno, ahora le hago aquí los cordones Esto La otra parte esto De los zapatos Bueno Ahora le vamos a hacer los ojos Las cejas A ver El otro ojo Yo les digo ¿Por qué le hice a estas líneas? Porque si no le hago las líneas Queda todo saliñado ¡Ay! Este ojo ya quedó raro Queda todo como que Un ojo queda más grande que el otro Ay, parece que está medio raro Ay, no Ay, ahora quedó mejor Un poquito mejor solo También lo voy a hacer Eso, cosas Y las cejas Ay, pero te uso Ta, ahora le hago A ver el pelo Otra vez el pelo Otro poquito Ay, está filmando Bueno Ahora le voy a hacer aquí Un lecito porque me gusta Si ustedes quieren En casa pueden hacerle Como se dice Una colita normal Pelo suelte Cualquier tipo de pelo Bueno Ahora le voy a hacer Piseo que si no va ¡Ay! Está volando Buena Qué arreglo Un buen arreglo Un solcito aquí Muy feliz Un ejeclo Es bueno Está así No lo Más 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 Las nubecitas Aquí Ay, no sé Qué aprecio No aprecio ¡Ay! Se me caen La lapicera Bueno Arregito Este perrito Este perrito Me está saliendo Un poquito feo Un poquito feo Ay, me dejo Qué feo Este perrito Una pata más corta Qué raro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Alguien me explica Qué le pasó Este perro Alguien me explica Alguien me explica En serio Bueno Bueno Ahora falta pintar Bueno Yo voy a pintar Solo Solo con rojo Unas patecitas Aquí de rojo Ay, no sé Qué parece Esto Ah, sí Verdad 1, 2, 3 Ya Ay, mi Dios Qué horror ¿Qué es esto? Qué combinación De rojo No sé Qué acabo de diseñar Ay, mi Dios Me da de este perrito Ah 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 Bien Ah Ah No, no No, no, no De esto Bueno, chicos Y chicas Bueno, chicos Y chicas Antes que se vayan De este video Denle al botón Que tiene escrito esto Suscribirse Le dan ahí Le dan a la campanita que hay ahí Que no se como que se dibuja una campanita Ay no, eso es una flecha, no se No se como se dibuja una campana La campana y denle like A ese video Y ahí nunca más se van a perder de mis videos Adiós